Hoy vamos a hacer un delicioso postre casero que está ganando popularidad. Para empezar, en una cacerola vamos a agregar 500 mililitros de leche entera. Vamos a prender fuego alto y dejar hervir la leche. Cuando empiece a hervir, baja el fuego y añade 100 gramos de azúcar. Mezclamos bien hasta que el azúcar se disuelva por completo. Y aquí tengo dos cucharaditas de café instantáneo. Agregaré dos cucharadas de agua y mezclaré bien. Luego verteré esta mezcla en la leche. Y voy a mezclar bien. Cuando vuelva a hervir haré otra mezcla con tres cucharadas de maicena y un cuarto de taza de agua. Voy a mezclar bien para disolver la maicena y la voy a verter también en la sartén. Una vez hecho eso, voy a apagar el fuego y mezclar muy bien hasta que espese y lo voy a reservar aquí a un lado. Ahora voy a poner una galleta de maicena en cuatro frascos de vidrio. Puedes usar cualquier recipiente que tengas en casa. Y luego voy a verter un poco de nuestra mezcla de café en cada una de las ollas. Pongo de dos a tres cucharadas de la mezcla en cada olla. Luego simplemente póngalo en la nevera durante aproximadamente dos horas. Ahora en un bol añadiré dos cucharadas de café soluble, con dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de agua caliente. Y con una batidora lo voy a batir muy bien hasta que duplique su tamaño y quede muy cremoso. Y ese es el punto dulce. Añadimos un poco de esta mezcla a cada uno de los tarros que hemos reservado y repartimos bien. Y si ya te está gustando esta receta, cuéntame abajo si la vas a hacer en casa. Y cuando la hayas hecho, vuelve aquí para decirme qué te parece el resultado. Seguro a todos les encantará. Ahora lo voy a volver a meter en la nevera hasta que esté bien frío. Finalmente, voy a agregar un poco de canela en polvo, pero esa parte es completamente opcional. Y nuestra receta está lista, puede servir y disfrutar. Espero de verdad que os haya gustado. Muchas gracias por seguirnos hasta aquí. Un beso grande y hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!